¡Ey tú! ¿Y tú pensabas que no podíamos hacerlo? ¡Ya estamos aquí! ¡En la nueva era! ¡Y él y su grupo! ¡Y las palmas, palmas arriba! ¡Y los brazos, brazos arriba! ¡Y las palmas, palmas arriba! ¡Tú me amabas y yo te amaba! ¡Todo, todo era bonito! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Has cambiado de actitud! ¡Tú me amabas y yo te amaba! ¡Todo, todo era bonito! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Has cambiado mi amor! ¡Ay amor, ay amor! ¡Dime pues lo que pasó! ¡Ya no me amas como antes! ¡Dime pues sin que vayé! ¡Ay amor, ay amor! ¡Dime pues lo que pasó! ¡Ya no me amas como antes! ¡Dime, dime qué pasó! ¡Ya no me amas como antes! 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 ¡Oye chiquita! ¿Por qué? Si yo te entregué mi amor sincero pero tú nunca lo valoraste ¡Rica cumbia! ¡Oh, oh, oh! ¡No! Tú me amabas y yo te amaba Todo, todo era bonito Ha pasado mucho tiempo Has cambiado de actitud Tú me amabas y yo te amaba Todo, todo era bonito Ha pasado mucho tiempo Has cambiado mi amor ¡Ay amor, ay amor! ¡Dime pues lo que pasó! ¡Ya no me amas como antes! ¡Dime pues sin que vayé! ¡Ay amor, ay amor! ¡Dime pues lo que pasó! ¡Ya no me amas como antes! ¡Dime pues! ¡Dime, dime qué pasó! ¡Dime pues lo que pasó! Ya no me amas como antes, dime pues sin que vayé Ay amor, ay amor, dime pues lo que pasó Ya no me amas como antes, dime dime que pasó ¿Qué pasó? Esto es tu inspiración ¡Pedro al paso! ¡Y nos vamos a Utupamba! ¡Mancos y un gai! ¿Y qué dirá? ¡Yo sé! ¡Nos vamos a Mancos! ¡Cathy Vargas! ¡Bagner Aranda! ¡Fuercito! ¡Bagner Aranda! ...ha cambiado mi amor Hay amor, hay amor Dime pues lo que pasó Ya no me amas como antes Dime pues sin que vayé Hay amor, hay amor ¡Gracias!